Así es Luis, porque nos encontramos reunidos con el Comité de la Villa Ruta del Sol en Cartagena, estas 300 familias que están solicitando tener estos subsidios de Silvio para construir sus viviendas. Cumplir por fin este anhelado sueño de la casa propia, pero se encuentran con una serie de dificultades debido a que Sval dice que no se encuentran dentro del terreno de concesión para tener factibilidad para la instalación de agua potable y alcantarilla. Una serie de problemas que ya se arrastran desde el 2009 cuando constituyeron como comité y para saber más detalles nos encontramos con Paola Areva, la secretaria del Comité Villa Ruta del Sol. Paola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuál es en este momento la disyuntiva? Bueno, el primer problema que tenemos nosotros en estos momentos es que Sval desde el año 2009 jamás nos ha querido la factibilidad del alcantarillado y agua potable cuando nosotros tenemos todos los requisitos que debe cumplir el terreno para sacar los subsidios que tenemos que tener para nuestras viviendas. Todos cumplimos con los requisitos de las unidades de fomento que nos pide Servio, con la documentación al día, los planos, el terreno, está todo. Y en estos momentos nosotros más que nada pedimos a ustedes aclarar un cierto tema que nos importe y que es bien importante rebatirlo. Resulta que don Juan Carlos Flores, subgerente, sonal de Sval, dice que nosotros jamás le hemos entregado antecedentes a él de nuestro proyecto en sí. Yo quiero decirle a don Juan Flores que aquí está todo lo antecedente que nosotros les hemos enviado con fecha. 10 de junio del 2009 fue la primera carta que le envió Ramón González la B pidiendo la factibilidad del alcantarillado, a la cual usted respondió con fecha 23 de julio del 2009. Cuando nosotros llegamos al 23 de febrero tuvimos una mesa de trabajo en la superintendencia de servicios sanitarios donde estuvieron hartos mandos como el señor Ramón Cartagena, core de la quinta región, donde se llegaron acuerdos de los cuales Servio dice darnos los subsidios asignados directos para que Sval nos pueda entregar la factibilidad de agua, a lo cual Sval se compromete que una vez tenga la carta de Servio, inmediatamente también ellos nos entregan la factibilidad para que podamos nosotros ingresar el antiproyecto. Y ahí llegamos a la disyuntiva más grande que con fecha 2 de mayo del 2011 usted le hace la factibilidad de alcantarillado y agua potable a un terreno que está a metros del terreno de nosotros, lo cual ni siquiera nos divide el estero de San Sebastián. Y dice bien claro que tienen la posibilidad de factibilidad, tienen todos ellos como corresponde y son 40 a 100 familias. Nosotras somos 300 familias que estamos pidiendo la posibilidad de tener una casa digna. Por lo tanto, quiero decirle al señor Juan Carlos Flores que esto que usted dice que nosotros no le entregamos antecedentes, por favor revise su documentación y revísela bien, porque esto que usted dice aquí es una mentira totalmente grande, que nos avisó a los vecinos, a ninguno nos avisó, ni a mí ni a la presidenta del comité no ha llegado correo alguno avisándonos de todo lo que usted está diciendo aquí en el diario. Es una falsedad de lo más grande que hay. Muy bien, muchas gracias a Paola Areva, la secretaria del comité, explicándonos la situación que le enfrentan en este momento, también está el Coré, Ramón Cartagena, para explicarnos. Esval le pide los subsidios y el Servio le pide la factibilidad a Esval. ¿Cuál va a ser entonces? Bueno, ahí es como el cuento de quién es primero, la gallina o el huevo. La verdad las cosas que hay un tema que hay que destacar. Nosotros tenemos hoy día una ley que es la 20.307, que justamente especifica respecto a esto. No podemos desconocer que el terreno, si bien es cierto, el terreno en cuestión, el que están postulando nuestros vecinos, el comité, es un terreno que está dentro de la zona urbana, pero está fuera del área operacional de Esval. ¿Qué es lo que prevé la ley? La 20.307 deja establecido de que aquellos predios que tienen esa condición pueden postular al respecto a la factibilidad gratuita, sin costar un peso cuando se trata de viviendas sociales, hasta 750F. Aquí, ¿quién está pidiendo la factibilidad? La ley explícita. La ley dice que lo puede solicitar el comité, lo puede solicitar la EGIS, lo puede solicitar el constructor o el urbanizador en este caso. Entonces, aquí no es un caso único. Entonces, la negatividad constante es Val. La verdad las cosas que ha hecho un tema fastidioso. La verdad, esta situación de la vivienda, de la casa propia, era un sueño. La verdad que el sueño se ha vuelto casi una pesadilla para las 300 familias que han estado padeciendo esta situación. Y no hay que olvidar que esta gente ya viene de haber tenido una muy mala experiencia. En el año 2008, ellos postularon a un proyecto que se denominaba también de viviendas sociales, que era el mirador de los poetas 1 y 2. Entonces, la gente, dos veces han sido tramitadas o engañadas, por así decir. Entonces, la verdad, las cosas que la paciencia ya como que llegó a un punto y hoy día la gente está pensando en movilizarse. Porque ustedes, los medios, cumplen un tremendo rol al respecto de dar a conocer las situaciones que de repente se dan, como en este caso. La declaración, entonces, de las personas que están solicitando este apoyo y también la factibilidad de que suceda este anhelado sueño que tienen estas personas del comité de la vía Ruta del Sol, que como decían, ya comenzó el 2007 perteneciendo a otro comité, no resultó y ahora en el 2009 sigue el problema ya que no tiene la factibilidad para la instalación del agua potable y el alcantarillado. Serviu no da los subsidios, ESVAL no da la factibilidad del agua si es que no están los subsidios. ¿Cuál va a ser la solución? Estaremos desarrollando el tema en nuestras próximas ediciones. Adelante, estudio.